los objetivos de las NIF, ¿cierto? ¿Por qué fueron creadas las NIF? Entonces, pues eso lo vimos. Y la normatividad de las NIF. Vamos a empezar con la ley 13.14, como les decía. Quiero que tomen nota, por favor, anoten, porque para los que no pudieron entrar la primera media hora, les comento, les repito lo que les dije, ya el material está subido en la plataforma, está el material de estudio, está la normatividad, está una diapositiva que ya pueden ver, y está una actividad, que es la primera actividad respecto a este tema, que es realizar un ensayo sobre lo que hemos visto y lo que hemos hablado de las NIF. por qué fueron creadas, el objetivo por el que fueron creadas, la normatividad. Entonces, ¿qué quiero? Que hagan un ensayo respecto a todo este tema que estamos viendo hoy, que hemos visto en la clase, que vimos en la clase pasada, y sobre el material que está allí. Entonces, ¿qué sucede? Me estaban comentando que algunos no han podido entrar a la plataforma. la idea. Me escuchan entrecortado. Y ahora, hola, hola. ¿Y ahora? Es que ese cierto pedazo es que pronto se le entrecorta, en ciertos pedazos nomás. Sí. Vamos a ver cuál tengo acá. No estoy bien conectada. Dice que era solamente... Voy a cambiar de red aquí para ver. Hola. Y ahora, niños, ¿cómo me escuchan? Bien. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Se escucha mejor. Bueno. Entonces, como les decía y les repito, ya las actividades, el material de estudio de este primer tema está subido en la plataforma. Ustedes sí saben ya cómo ingresar a la plataforma, ¿cierto? Me imagino que saben cómo entrar. Allí está la normatividad, algunas leyes que ya les subí en PDF, material de estudio, una diapositiva, y la primera actividad. ¿Cuál es la primera actividad? Realizar un ensayo. Y ahí les escribo, les doy unas pautas que tengan... que tienen que tener en consideración y que deben saber cómo se hace un ensayo, ¿sí? Y una vez, hagan esa actividad que les dé aproximadamente unos 10 días para realizarla, es con el fin de divertirlas aquí, de aprender lo que algunos opinan, algunos tienen muy buenas ideas, de pronto, algunos criticarán explicarán por qué las NIMS no son eficientes en Colombia, algunos les parecerá que no son efectivas aquí en Colombia, o que ha tenido la ley, algunos va así. Entonces, ¿qué sucede? La idea es leerla, interpretarla, hacer el ensayo y debatirlos acá en la próxima clase, ¿sí? Ahora bien, la idea, ¿cuál es? Que si algunos no han podido ingresar a la plataforma, que dicen que han tenido inconvenientes, que ya hablaron con el ingeniero Luis Carlos, igual yo les voy a transmitir esto que me han dicho algunos estudiantes, si quiero que se estudien primero, les voy a dar algunas recomendaciones donde podrán consultar, pero ¿cuál es la idea? Que lean todos sobre las NIMS, ¿por qué? Porque el ensayo es sobre eso. Entonces, vamos a hablar también sobre la ley 1314, que es bueno que la bajen, por favor, anoten la ley 1314 del 2009. Entonces, prácticamente de ahí van a estudiarla, van a leerla y les hago, sí. Disculpa, la ley 1314 donde yo la estuve leyendo, pero eso es larguísimo, es como por par de, ¿es leerla todo o algo en especial? No, miren, niños, la ley 1314 es la SNIF, ¿sí? Tiene como objetivo la conformación de un sistema único, homogéneo, que forza todas las normas de contabilidad a nivel mundial. Entonces, cuando yo les digo a ustedes una ley, o sea, cuando yo les mande a leer una ley, no van a decir, no van a leer un pedacito de la norma, no, eso no tiene presentación y no quiero que me lo vuelvan a decir. Si la ley tiene 500 páginas, se tienen que leer las 500 páginas, ¿cómo yo me voy a leer una norma, me voy a leer nada más las primeras 10 hojas? No, eso no tiene presentación. Ya, la ley se tiene que leer completa y en su contexto. Ya, la ley 1314, que ahora se refería, ley 1314-2009, dice, ahí les coloqué en la diapositiva que les resumí, dice, tiene como objetivo la conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible de forzosa observancia de las normas de contabilidad de la información financiera y de aseguramiento de la información. Entonces, no, no, cuando esta ley no se la van a leer por pedacitos, no, uno se lee la ley completa porque es la ley que nos está hablando sobre un seguimiento y un aseguramiento de la información respecto a un sistema único que son las NIF. Aclaro, no les voy a mandar a leer un artículo, tiene que ser la ley completa que se la deben de leer. Ahora bien, como les digo, ustedes están empezando y hay muchas cosas que no van a entender. Sí, completamente de acuerdo, pero ¿cuál es la idea? Que ustedes se vayan familiarizando con algunos conceptos, con algunos contextos porque la van a ver para toda la vida. Entonces, tienen que leerla independientemente que nosotros estamos viendo un principio que son los activos y normas internacionales perfectos que lo vamos a ver. Pero, lo que ustedes entiendan, pues nada, háblenlo en ese ensayo, pero deben de tratar de leerla y tratar de entender, sí, pero tienen que familiarizarse con todo el contexto. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo, muchachos? Miren que, no sé, y me parece también, y se los digo, uno debe también mostrarse, ¿sí? Ninguno, por ejemplo, no sé de pronto si están conectados, no me responden, no colocan su cámara, entonces yo creería que sería rico que participaran, sería rico que debatiéramos este contexto, compartirle por pantalla la norma que leamos, pero veo de pronto que están como en clases, pero, bueno, ninguno me habla, uno, y dos, pues la idea es que estén participando, porque si no van a estar escuchando, no van a mostrarse, pues no, simplemente no es una obligación que estén conectados, no es obligación porque yo no paso a lista, ¿sí? Pero es bueno también que aquellos que estén, pues simplemente, pues hablemos y escuchen la clase, ¿sí? Dime, José. Muchas gracias, profe, un saludo para los demás compañeros y compañeras que estamos en la clase. Profe, quería hacerle una consulta, la ley trece, trece, catorce del año dos mil nueve, pues entiendo esa manada del Congreso, ha surtido algunas modificaciones, pues desde su creación a la fecha. Sí, claro, ha insistido decretos, que también a eso lo vamos a hablar y también está en las diapositivas, hay decretos, por ejemplo, la ley trece, catorce, habla sobre los activos y cómo tenía que ser la presentación de los activos, cómo se tenían, cómo tenía que ser su registro y ya no ha habido modificaciones, José, totalmente. Entonces, ¿cuál es la idea? También decirles cuáles han sido esos decretos que han modificado esa ley, pero efectivamente sí, han habido modificaciones y como ustedes saben que pues esto es prácticamente entre comillas nuevo y no nuevo porque hasta ahora desde esa fecha es que los grupos han venido implementando las normas NIF, ustedes saben que han sido por el grupo, el grupo, el sector financiero, el sector comercial, el sector manufacturero, ustedes saben que son grupitos que la ley conformó diciendo, bueno, este es el tiempo para implementar las NIF, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Han venido haciendo ya han venido surgiendo modificaciones y esas modificaciones salen con decretos, entonces hay decretos del cual vamos a hablar por ejemplo el decreto 2706 de 2012, también es bueno que se lo lean y aquí hace referencia a las PYMES, ¿sí? Cómo las PYMES deben implementar las NIF con el fin de que sea posible estandarizar también eso porque acuérdense que las PYMES también entran dentro de los estándares internacionales de la información financiera. También está el decreto 27. Eso le iba a preguntar que eso, las NIF hablan mucho de eso, de pequeñas y medianas empresas, creo que son las PYMES también. Las PYMES, claro. Sí, señora. Entonces, habla como mucho de eso también. Sí. La ley 13-14 que es la ley macro, claro, habla de todas las empresas y de todos los grupos, ¿sí? Grupo manufacturero, el sector financiero, entonces habla grupo 1, grupo 2, grupo 3, entonces ustedes van a ver cuáles son los grupos que conforman. Igual también eso es material de estudio y yo también se los coloqué para que ustedes vean los grupos que existen y las fechas en que cada grupo iba a comenzar a implementar esas NIF en Colombia. Entonces, pero por ejemplo, en el caso de las PYMES, el decreto 2706 de 2012 nos habla de ellas, ¿sí? Entonces, hay varios decretos y vamos a hablar de algunos decretos más importantes porque son muchos. Entonces, está el decreto 2706, pero lo importante es que tengan claro la ley, ¿sí? Entonces, como primera actividad yo quiero, creo, que ustedes deben tener claro de qué se trata la ley 13-14 y esa va a ser referencia a nuestro ensayo y el material de estudio, no los demás decretos. Les voy a regalar los demás decretos, se los voy a mencionar para aquellos que tienen tiempo y son muy curiosos, pues se remitan al decreto para que puedan profundizar más durante ese tema, ¿sí? Pero esos decretos no van a entrar dentro. Ahora bien, si el ensayo lo hacen teniendo en cuenta esos decretos, pues súper bien, pero no, es lo que ustedes interpreten y entiendan. También vamos a hablar sobre el decreto 2784, anótenlo, de 2012. Entonces nos dice que el gobierno nacional expide las NIF para entidades que conformen el grupo 1. Ya, el gobierno nacional expidió el decreto 2784 de 2012 en el cual reglamenta el marco técnico normativo de la información financiera de las entidades pertenecientes al grupo número 1. Entonces, eso es bueno que se lo lea. Me gustaría que se le, por eso estoy, hay muchos decretos, pero estos decretos son los más importantes, que considero más importantes para que se lo lean y puedan complementar la ley 1314. ¿Entendido? Decreto 2784 de 2012. Decreto 2270. Decreto 2270 de 2019. ¿Ya? Entonces, muchachos, este es el último prácticamente que ha salido y ojo, dice, dejando en firme por el gobierno nacional actualiza el marco normativo el cual reglamenta las actividades de las empresas del grupo 1. Sí me voy a entender, saca otro reglamento en el cual está reglamentando también cositas que ya dijo del decreto 2784. Muchachos, esto de las NIF, esto del tema contable es un tema que hay que estar a la vanguardia y estar actualizándose porque salen normas cada momento en cuanto a todo tema contable, tributario, NIF, comercial. Entonces, ustedes son partícipes de aquellos que ahora bien yo entiendo que ustedes están comenzando y es muy difícil actualizarse de todo tema porque parece existen las especializaciones. Muchas personas se especializan en normas internacionales, otros en derecho tributario, otros en derecho comercial, ¿sí? En contabilidad comercial. Entonces, ¿cuál es la idea? Actualizarse, pero en estos momentos pues tienen ustedes que estarse actualizando un poco de cada tema. Tenemos el decreto 2270 que fue el que es que les comenté que hace referencia a todo lo concerniente y modifica a todo lo que modifica el grupo 1. Eso fue lo último que acabó de salir sobre el grupo 1. Ahora bien, hablando ya de los activos, los activos se pueden dividir, es decir, hay una normatividad NIF que es la presentación y cómo se deben presentar a nivel mundial los activos. Hay otra norma fiscal cómo se deben presentar esos activos y hay otra norma de la contaduría general que cómo se deben presentar esos activos y es la contabilidad que nosotros llevamos. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a conformar es para que tengan la diferencia y también material que ya les coloqué en la plataforma cómo se presentan los activos en NIF, cómo se presentan los activos en la norma fiscal y cómo se presentan los activos en la contaduría general. ¿Correcto? Entonces, es para que tengan en cuenta que cada que los activos tienen su presentación de acuerdo a cómo o quién lo solicite. Entonces, respecto a este primer tema tengo como conclusión y les voy a leer es tiene como las NIF tienen como propósito regular mediante la ley 1314 de 2009 la convergencia en Colombia. Las empresas han iniciado un proceso de adaptación de los estándares internacionales. pues a partir del primero de enero de 2016 el decreto 2649 del 93 determina su vigencia y se hace necesario realizar la transición de un enfoque legal a un enfoque basado en principios en el cual prevalece la esencia del hecho económico sobre la forma legal. Por ejemplo, en los activos bajo las NIF se da importancia al control sobre los bienes y la posibilidad de estos de generar un beneficio económico hacia un futuro en tanto el título legal de propiedad pierde su significado que lo vamos a ver con unos ejercicios. Entonces, muchachos, hasta allí me gustaría cómo han interpretado ustedes en cuanto a la presentación de las NIF. ¿Sí tienen claro la diferencia entre las NIF para qué existen las NIF y cuál es la contabilidad que se debe llevar aquí en Colombia? Los escucho. ¿Profe? Sí. Bueno, pues inicialmente considero que se ha evidenciado dos 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 escenarios las NIF pues que de alguna forma son normas que que establecen como lineamientos los cuales las el sector privado eh a su consideración eh digamos puede eh acogerse, ¿no? ponerlo en práctica y eh la 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 contabilidad por decirlo de alguna manera ya un poco más eh haciendo referencia al Estado como tal pues establece lineamientos eh un poco distintos un poco diferentes eh teniendo en cuenta que pues en el país acá en Colombia básicamente son cinco los los estados financieros que que se aplican o que se tienen en cuenta y pues hay 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 ciertas diferencias tanto en en el territorio como en la norma internacional pues precisamente yo me uno también a la a la inquietud que manifestaban mis compañeros al inicio de la clase porque pues desafortunadamente sí señora ya empezó a grabar ahora sí profe su merced yo creo que de que retomamos profe no profe es que precisamente ya estaba pensando en volver a visualizar esta segunda parte de la clase porque su merced nos hizo referencia a esta ley 1314 digamos algunos aparte del contenido pues como adelantándonos contextualizándonos para cuando ya podamos leerla sí estamos contestabilizando la ley 1314 sí entonces sí me gustaría pues que nos volviera a sintetizar un poco digamos el contenido de esta norma cuando usted nos hacía referencia a los principios a los cuales son que regula que es lo que señala que es lo que determina la ley 1314 2009 correcto ya te repito entonces eso vamos a repetirles eso cuando usted esté leyendo la ley 1314 claro que busca la ley del 2009 busca regula señala y determina entonces que está regulando lo que hiciera eso regula la ley sí y el aseguramiento y la información que acepta en Colombia esos principios de la información financiera entonces regula eso ahora ve que señala las autoridades competentes del procedimiento de su expedición eso señala la ley entonces regula señala y determina y que determina las entidades encargadas de vigilar su cumplimiento entonces eso son como los parámetros cuando usted esté leyendo la ley tienen que tener claro esos tres estas tres señales sí para que la puedan entender bien ahí entonces van a determinar la autoridad competente los principios y las normas de contabilidad de la información financiera y la gente bien ahora el ámbito de su aplicación a quien se le debe de aplicar la ley 1314 eso nos dice en el artículo segundo de esa ley sí se le aplica a las personas naturales y a las personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad y hablamos entonces que hay personas naturales obligadas a llevar contabilidad perfecto ahora quienes son los responsables de su aplicación están los contadores públicos y los funcionarios y demás personas encargadas de qué de preparar los estados financieros la promulgación de esa información y el aseguramiento de esa información acuérdense muchachos que la información financiera no se le entrega a cualquier persona es decir si a ustedes la DIAN le solicita los libros de contabilidad y todos los pagos que han hecho ¿ustedes le darían esa información? el ente regulador pues tendría que dársele la información como tal bueno si a ustedes super sociedades les dice denme el listado de sus clientes ¿ustedes se los darían? no ¿ustedes se los darían? no sí a ver el estado de los clientes no para mí no ¿por qué no? muchachos las super sociedades si hay información que hay que darle claro todo porque ellos saben todo hay información hay que tener en cuenta la DIAN a ti te pide cualquier información y hay que dársela super sociedades super financieras pues claro que sí ¿por qué? porque son entidades es decir si usted es una entidad financiera y está y está regulada por super sociedades pues claro que hay que darle toda la información porque usted la regula esa entidad todo lo que le pide hay que dárselo ¿ya? si usted por ejemplo el Ministerio de Educación pues claro que hay que dárselo porque el Ministerio de Educación regula a la universidad y a las fundaciones entonces ojo hay información que depende quién te pida eso hay que dárselo entonces la promulgación y el aseguramiento de quién depende de los contadores públicos y funcionarios y demás personas encargadas pero ahora bien viene la competencia ustedes será ustedes son una entidad financiera Banco de Bogotá y será que viene este Banco de Vivienda y les dice venga le hacen un derecho y petición necesito por favor saber quién es la solución por supuesto que no ¿cierto? entonces hay que tener claro a quién se le da información y qué y quién está obligado a pedirla y hasta cuál es el límite para suministrar la información entonces ojo con esto que ahí está en cuanto a la promulgación y el aseguramiento eso es de vital importancia a quién se le estamos suministrando y quiénes se encargan pues los contadores públicos los funcionarios y demás personas encargadas entonces ojo con eso que no vayamos a dar información a entidades o o a nuestra competencia porque si estamos pues ahí estamos muy mal ¿no? Profe ya al revisor fiscal también tiene uno que darle esa clase de información o no no miren el revisor fiscal profe no se le escucha nada es la persona que se encarga si el revisor fiscal nos pide información hay que dársela ¿quién me ayuda con eso? Profe Buenas noches pues pensaría que que el revisor fiscal como su nombre lo dice viene a verificar y a y a como auditar o validar la información pues que ya se maneja en la compañía con la con el área de contabilidad y con el contador en sí es lo que viene es a verificar y auditar que esa información sea verídica Ok ¿quién más quiere aportar? Muchachos hay muchos de ustedes conectados no sé por qué no colocan la cámara me están hablando los mismos Buenas noches ¿sería bueno? Buenas noches Bueno el revisor fiscal también es eso es un ente controlador y en este caso pues hay que facilitar la información financiera como tal para que pueda validar y verificar que todo está en en orden básicamente No se escucha No se escucha Muchacho Hola ¿Quién más quiere colaborar? ¿Quién más quiere aportar? Si el revisor fiscal pide la información de la compañía hay que darse Profe Sí Entiendo que el revisor fiscal puede ser interno o externo ¿Sí? Y segundo que desde luego hay un deber de parte de la organización de suministrar la información que requiera el revisor fiscal porque precisamente esa es como la naturaleza de ser su término nomás lo indica él va a revisar que fiscalmente cómo se encuentra la organización es decir la empresa cuáles son pues sus activos las deudas en este caso los pasivos cuál es el patrimonio entonces en ese sentido yo sí considero que es deber de la organización suministrar la información que requiera el revisor fiscal entre otras cosas porque el trabajo o el resultado del trabajo de la información que recopila el revisor fiscal de alguna manera es suministrarla a un ente de control de mayor jerarquía o en su efecto también podría utilizarse esta información o el resultado del análisis del revisor fiscal para para tomar decisiones al interior de la organización muy bien muy bien ¿quién más nos nos quiere este quiere aportar? Profe yo también opino que que sí que claro hay que suministrarle la información al revisor fiscal porque igual él se encarga pues de también de la veracidad de la gestión contable ¿no? pero pues en ese caso yo por eso creo que es bastante importante nosotros como pues administradores de empresas y contables debemos debemos tener muy en cuenta que ante todo debemos tener la ética profesional ¿no? porque es la responsabilidad de la empresa en nuestras manos así es Edwin Edwin cuéntame ¿qué nos quieres aportar? Profe yo le quiero aportar aquí según el artículo 107 del código de comercio nos habla sobre o le otorga al revisor al revisor fiscal diferentes funciones en el desarrollo de sus labores entonces ahí también habla que el revisor fiscal desarrolla su carrera bajo criterios e independencia ante los órganos de dirección y administración para que presta sus servicios entonces ahí habla sobre que el revisor fiscal dice que las características y funciones son de permanencia cobertura total las funciones preventivas también habla que el revisor fiscal las empresas obligadas a tener revisor fiscal son las sociedades que menciona el artículo 203 del código de comercio entonces ahí habla cuáles son las cuáles son las sociedades que deben de tener un revisor fiscal habla también de las funciones del revisor fiscal sobre todo habla sobre este artículo el 207 del código de comercio correcto sí así es el código de comercio están las funciones y todo este bueno el que me estaba hablando era Edwin cierto bueno sí señora Edwin Barbosa entonces hay un compañero de ustedes que dijo algo importante también sí claro existen revisores fiscales externos y externos bueno aquella una compañera usted nos dijo audita es revisor fiscal no es auditor eso hay que tenerlo en cuenta revisor fiscal este es totalmente la auditoría a la revisoría fiscal es totalmente diferente sí un auditor puede ser un funcionario de la compañía un auditor no tiene una responsabilidad penal el revisor fiscal sí muchachos el revisor fiscal es el único que puede tener sanciones penales respecto al tema contable ya entonces yo creo que la responsabilidad más grande es la de revisor fiscal ahora bien hay entidades no la menciona el código de comercio hay entidades que es obligación tener un revisor fiscal como hay empresas que no están obligadas a tener revisor fiscal algunos este sí contratan revisores fiscales pero el revisor fiscal no no le brinda información al gerente financiero o sea el auditor el revisor fiscal puede pedir información toda uno dos si viene un gerente financiero a pedir información al revisor fiscal no qué pena eso no va conmigo el contador no qué pena yo no te tengo por qué dar información siendo revisor fiscal el revisor fiscal le da información es al dueño de la compañía es como decir a los socios si el revisor fiscal no está auditando si un proceso o algo está mal no eso no lo hace el revisor fiscal el revisor fiscal se encarga efectivamente de velar y de decirle al dueño de la compañía venga esto está bien y lo asesora es como decir le dice como rendir cuentas profesora sí rendir cuentas directamente a la gerencia no a la gerencia no ojo a los dueños de la compañía a los dueños o sea si yo disculpo a mi término le di a los dueños es decir yo soy la gerente financiera sí yo soy la gerente financiera yo venga el revisor fiscal yo necesito si usted me diga si esto está bien o mal no qué pena yo se la brindo al dueño de la compañía sí me entiende al señor del aviso si en el caso el gerente es el dueño de la compañía en algunos no sí claro claro que sí puede ser algunos algunas empresas es representante legal puede ser el mismo dueño de la compañía sí pero ya eso depende porque algunos son representantes legales y es el mismo dueño o el mayor accionario o el que tiene las mayores acciones pero el revisor fiscal muchachos lo estoy hablando en forma muy general sí porque es un tema cuando usted va en revisoría fiscal vea en auditoría lo van a ver pero lo que sí les digo para que lo tengan en cuenta ahora en este semestre es ojo el revisor fiscal no es auditor ¿correcto? la auditoría externa y interna es una cosa el revisor fiscal le da información a los dueños de la compañía el auditor es un tema más financiero y le da información al gerente financiero los procesos sí el revisor fiscal no se encarga de eso y la responsabilidad es un diferente el revisor fiscal puede responder hasta penalmente un auditor no ¿correcto? profesor tengo una pregunta profesora el revisor fiscal puede en su función certificar de pronto algún digamos por llevar un control de de una empresa ¿cómo cómo le hago para que me entienda? o sea pareció algo así como como el contador ¿sí? que llega el auditor y el auditor le da una certificación pues por lo que ya sacaron las cuentas el balance general y todo eso entonces ya lo certifican el revisor fiscal puede hacer eso o no no debe hacerlo es obligación aquellas entidades que nos dice el código de comercio aquellas empresas que están obligadas a llevar revisor fiscal tienen que firmar los dos o sea una empresa les pongo el ejemplo las fundaciones de las fundaciones en el caso de la fundación universitaria de San José o las fundaciones sin ánimo de lucro tienen que tener revisor fiscal y es obligación obligación un estado financiero nunca se puede presentar sin la firma de revisor fiscal tienen que firmar los dos representante legal contador y revisor fiscal ¿sí? tienen que certificar los estados financieros obligatoriamente y en el caso si tienen un auditor externo no digamos por ejemplo una caja de compensación familiar un auditor no el auditor externo no firma estado financiero ni nada de eso no no nada los estados financieros lo firma el contador el representante legal y en sus veces los que están obligados a llevar revisor fiscal es obligación que firme revisor fiscal los estados financieros ¿correcto? el auditor no firma nada de eso profe un revisor fiscal es o sea es un mismo contador pero con alta trayectoria bueno depende ¿no? un revisor fiscal hay personas que no tienen que tener una no simplemente pues se encaminó en ese en ese perfil su especialización es en revisoría fiscal pero no no tiene que tener una una trayectoria depende de qué ¿no? no no tiene que ser tener una 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 trayectoria pero claro que tiene que tener conocimiento conocimiento legales conocimiento este claro de auditoría y conocimiento de revisoría totalmente porque él tiene que estar seguro que está certificando que está firmando ¿ya? por supuesto que debe entender muy bien los estados financieros y todo eso pero como les digo muchachos no no confunda entonces ahí vamos ustedes van a ver una clase más adelante todo sobre auditoría cómo se hace una auditoría este qué es la revisoría fiscal cuando vean código de comercio el código de comercio pues claro que ahí van a dar también cuáles son las funciones de revisor fiscal este las características de revisor fiscal entonces esto que les estoy diciendo también es algo que ustedes van a ver porque un revisor fiscal no puede también ser un funcionario de la compañía ¿sí? me adelanto tiene que tener una serie de requisitos no puede ser funcionario de la compañía no puede ser este tiene que tener una serie de características en la empresa neta Rofe ante la super super financiera digamos la super sociedad es como tal que es el ente que regula en esta digamos una compañía una constructora por decirlo así apaguen los micrófonos por favor la constructora tiene un revisor fiscal perdón no la revisor la compañía tiene un revisor fiscal ¿sí? entonces el revisor fiscal puede directamente con la super sociedades pasarle la información que le está exigiendo digamos cuando está regulando como tal la la solicitud de digamos de de alguna anomalía que hubo en la compañía como tal el revisor fiscal se puede encargar de esa parte o tiene que ser digamos el auditor o el contador como tal no yo creería que es la parte financiera buena pregunta buena pregunta este yo creería este buena pregunta hago referencia es porque no me la habían hecho pero yo creería que el revisor fiscal no da esa información existe un departamento financiero porque como les digo el revisor fiscal no es no es funcionario no es como les digo es un empleado de la compañía normalmente el revisor fiscal es algo externo y como les digo le dice le rinde cuenta es a la gerencia a los dueños a los socios ya entonces si la adian si cualquiera quiere un requerimiento no se lo el revisor fiscal no es la persona idónea para entregar esa información existe la parte financiera de la compañía para que haga eso es correcto pero no el revisor fiscal este no lo he leído y te puedo asegurar creo que en un 98% que el revisor fiscal no es la persona responsable y es más no está en sus funciones entregar información a los entes de control es correcto no de todas formas te voy a asegurar esos 2% en la próxima clase pero listo profe lejos en la inquietud entonces muy amable no no fue tan inquietud repito es algo que me dejó pensando que puede existir me dejó pensando pero estoy 98% segura que creo que el revisor fiscal no puede entregar esa información es correcto sí porque yo tengo entendido que el revisor fiscal es una persona o sea por decirlo así es tan importante como tan exigente el puesto que él tiene y y ante la ley pues es una persona como usted lo acabó de decir él solamente tiene que rendir obligaciones pero a los dueños o a los socios como tal pero él no puede como bajarse de ese de ese como por decirlo de ese estrato de esa posición porque ya sería como si llega a suceder algún alguna anomalía por decirlo así puede que él injure en 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 un mal proceso y eso puede llevar obviamente a cárcel directamente claro totalmente totalmente yo hice profe un seminario de revisoría fiscal hace mucho tiempo muy bueno voy a está vigente todavía este voy a ver si se lo regalo pero ojo cuando yo les regale algo no quiere decir que sea material de evaluación material de la clase sino que de pronto son curiosidades que mis alumnos le interesa y voy a ver si los coloco como decir este obsequio de material algo así si me entienden de alguna clase que yo haya visto en mis seminarios anteriores y de pronto se las pueda regalar y se los sube y se los voy a colocar como entre comillas lo que sucede es que las personas que no entran en esta clase y todo lo ven virtual no quiero que se me vayan a confundir que de pronto yo les vaya a regalar algún material por ejemplo tengo un material muy bueno tengo que buscarlo sobre revisoría fiscal un seminario que hice y se los puedo regalar no hay problema por eso pero tendría que colocarles entre comillas material gratis de revisoría fiscal y no me lo vayan a confundir que va a ser material de estudio material de examen o material de la clase ¿es correcto? voy a preguntar al ingeniero Luis Carlos ¿dónde se puede subir ese tipo de material y colocarlo como material anexo adicional puede colocarlo así pero entonces ojo no es anexo al tema es cuando ustedes lo quieran tener tengo un material muy bueno de las NIF pero es más avanzado pero es súper excelente de otro seminario y se los puedo también regalar ¿ya? que uno pues es material que efectivamente no sé si eso se pueda porque como uno de pronto paga un seminario ¿sí? en alguna universidad entonces ¿qué sucede? que de pronto no sé qué tan o sea si alguna hay alguna incidencia que yo esté subiendo algún material de algo que ya yo hice y se lo esté dando a los estudiantes voy a ver si eso se puede hacer si se puede hacer con mucho gusto yo se los regalo ¿correcto? listo para que lo tengan guardadito en su carpeta lo tengan guardadito en su carpeta sí para sobre la pregunta que le hizo el compañero anterior para concluir ese 2% mi esposo es director financiero de una empresa y él me dice que no que definitivamente es la empresa y ellos como parte financiera los que responden sí perfecto completamente entonces muchísimas gracias muchísimas gracias por eso pero como les digo les voy a regalar ese material para que tengan un soporte normativo y jurídico para decir efectivamente el revisor fiscal no puede hacer eso ¿es correcto? entonces tenemos ya la certeza que es así pero les voy a regalar la normatividad donde dice que efectivamente no puede hacer eso ¿es correcto niños? ok profe Edwin ¿qué me cuenta? sí señora no profe yo no he bajado la mano no no la has bajado bueno bueno muchachos entonces otra cosita para terminar que me parece importante y quiero aclarar es aquellos que trabajan en el sector público entonces en el sector privado los regula la contaduría todo el tema contable colombiano está en el Ministerio de Industria y el Ministerio de Hacienda son las normas contables y los usuarios este material bueno lo tienen en la plataforma porque son unas diapositivas y no es lo mismo porque está también en la en la ley pero en el sector público la que los regula la contaduría general de la nación y las normas contables son las NICSP pero a ojo le voy a poner otro material a las personas del sector público para que no se confundan que son las mismas NIF es totalmente diferente pero el sector público vamos a tener una charla independiente para no confundirlos con el sector privado es correcto para aquellos que trabajan en el sector público tengan un conocimiento cómo se deben implementar estas normas y qué se debe hacer entonces ojo que lo que estoy hablando es nada más para el sector privado ¿correcto? Sí ok bueno niños entonces quiero que anoten estas tres cositas que son importantes para terminar pero sí me gustaría que las anotaran para que la puedan ir leyendo ¿con qué fin? cuando ustedes lean el material no quiero como este está en el material de estudio lo busquen busquen los decretos lean y cuando tengan que hacer el ensayo le digan profesora lo que sucede es que como no pude entrar a la plataforma no pude leer nada no esto que estamos viendo es normativo y la idea es que ustedes estén leyendo la norma lo bajan en internet por pdf la normatividad y listo y lo pueden interpretar simplemente es que pues en el material pues uno lo está explicando pero pero nada entonces quiero que anoten esto que es importante respecto al grupo uno de las NIF ¿sí? entonces dice aplican las NIF plenas el grupo uno es el decreto 2784 de 2012 ¿sí? el grupo uno aplica todas las NIF el grupo dos es el decreto 3022 del 2003 ¿quiénes son el grupo ese que digo? apliquen las NIF para pymes el grupo dos decreto 3022 del 2003 el grupo tres decreto 2706 del 2012 ¿sí? disculpe el tres ¿qué decreto es? 2706 ahora bien traten de leerlo porque en la próxima clase yo les voy a decir quiénes conforman el grupo uno el grupo dos el grupo tres se los explico simplemente traten de entender lean que es bueno pero en la próxima clase por supuesto que les voy a explicar qué conforma cada grupo y a qué hace referencia a cada decreto ¿correcto? sí señora ok pero bueno muchachos este qué más le comento no nada por favor lean tarea lean la ley 1314 por favor es bueno que la lean y los primeros decretos que les dije sí leanlo y y cualquier inconveniente que tengan respecto a la plataforma porfis escríbanle al ingeniero para que les pueda solucionar eso ¿vale? ok profe ya me voy a poner a leerla muy bien ya la había leído ya que están en caliente ya que están en caliente y emocionados cualquier cosa voy a terminar de leerla porque yo la había leído sí miren muchachos entonces qué vamos a hacer les voy a subir material del grupo 1 grupo 2 grupo 3 y qué vamos a hacer posteriormente a eso vamos a entrar un poquito en materia que también lo hablamos un poquito la semana pasada sobre los activos una vez teniendo esto claro hacemos ejercicios sí pero es bueno uno no puede empezar a hacer ejercicios no puede hacer cositas que le gustaría hacer sin tener la norma clara entonces le damos primero empapémoslo de la normatividad y luego hacemos un ejercicio yo creería que en la próxima clase después del break nos alcanzamos a hacer un ejercicio entonces este nada ánimo y y traten de de entender todo esto que es importante que tengan buena noche gracias